Bienvenidos, esto es el reporte gay latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias LGBT del mundo del día de hoy. Colombia castiga a la discriminación por orientación sexual con hasta tres años de cárcel. La ley 1482 contempla como delito la discriminación homofóbica, xenofóbica y los actos de racismo en cualquiera de sus formas, pudiendo ejecutarse penas de hasta 36 meses de prisión y multas equivalentes a 15 salarios mínimos legales vigentes. La comunidad LGBT colombiana ha acogido esta modificación del Código Penal como uno de los mayores avances en Colombia de los últimos años, dado que brinda los derechos de igualdad a todos sus miembros. Wilson Castañeda Castro, director de la Corporación Caribe Afirmativo, hacía estas declaraciones en relación con la aplicación de la ley 1482. Colombia ha avanzado en los últimos años en materia de reconocimiento de derechos de la población LGBT, en el espacio jurídico, más no en el espacio sociocultural. Por eso es importante empezar a educar a la gente para influenciar cambios de conducta y de pensamiento. Felicitamos desde aquí a la colectividad LGBT colombiana por este avance en sus derechos y esperemos que sigan adelante. Alumnos y padres se manifiestan frente a un colegio católico de California por la readmisión de un profesor gay. Un numeroso grupo de alumnas y padres del Instituto Católico Santa Lucía de Glendora, en California, se han manifestado para pedir la readmisión de Ken Bencomo, el profesor gay, que fue despedido después de que su boda se hiciera pública como una de las primeras en celebrarse después de que el matrimonio igualitario volviera a ser posible en California. Por el momento, el centro no ha dado marcha atrás, pese a que Bencomo confía en resolver la situación sin necesidad de acudir a los juzgados. Por lo pronto, la acción puesta en marcha por una antigua alumna en chanx.org a favor de su reincorporación ha recogido ya más de 100.000 firmas. Toda nuestra solidaridad para Ken Bencomo desde aquí y esperemos que pronto estas protestas tengan resultado y sea reincorporado. Twitter permitirá denunciar los ataques homofóbicos. La plataforma de microblogging incorporará un botón para denunciar aquellos mensajes que incluyan insultos, amenazas o sirvan para acosar a cualquier usuario. La medida se ha llevado a cabo tras una petición en chanx.org que ha acudido 130.000 firmas y que fue promovida después de que Stella Tracy, miembro del Parlamento Británico y la subsecretaria de Estado, Yvette Cooper, comenzaran a recibir insultos e incluso amenazas de bomba a través de Twitter. Después del apoyo mostrado a esta petición, Tony Wams, responsable de Twitter en Europa, ha pedido disculpas por lo sucedido a estas tres mujeres y ha afirmado en Twitter que el abuso recibido es simplemente inaceptable, no es aceptable en el mundo real y no es aceptable en Twitter. Podemos hacer más para proteger a nuestros usuarios contra el abuso. Esto es nuestro compromiso. Nos parece más que positivo que se tomen medidas con respecto a estos abusos que se producen en las redes sociales y en la mayoría de los casos de forma anónima. Estas fueron las noticias del Reporte Gay Latino del día de hoy. Nosotros nos reencontramos la próxima con más información.